Este lo conocen. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Y tú me quisieras lo mismo de 20 años atrás. ¿Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Y tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Muchas gracias